Doreal Puente nos estrenas, obra de teatro en fin de semana, ¿no? Cris Mal, Camerucita Rom, la asociación musical. Oye, es un homenaje a esa obra para Doria Silvia Pinal, que fue la última Cris que la hizo ahora, la protagonista Norma Lazareno, pero toda la temporada está dedicada para ella. Yo creo que hay que decirnos a que vengan al teatro, hay que informar a las dos generaciones que la visión del teatro, que se puso amor en el teatro, y creo que también tiene superficie de una buena, ¿no? Porque es un público muy noble, muy bien. Yo creo que el encrochazo de esta manera, Rebeca, está Marcos Andrés, entonces ahí vamos a estar jugando. Oye, pero sí se ha considerado hacer un homenaje máxime ahora que parece que ya va a salir del hospital la señora Silvia Pinal. Yo creo que el homenaje siempre es tener el honor de tener la toda mentira que nosotros hicimos. Es una figura fundamental en la historia del cine, del teatro, de la televisión. Ella creó todo este formato casi en el unitario, en el caso de la vida real. Y claro, si se ha dado la oportunidad, ¿por qué no invitarla a hacer un homenaje en el teatro? Oye, Ariel, ¿qué piensas de esta lamentable connotación entre José Emilio y Ana Bárbara, que ha tocado con los medios? Ahí en el chat estuve bien revisando, no tuve la oportunidad de revisar, no sé, ¿qué haya pasado? En el chacalero, hecha de chacalero. ¿No lo de alguna forma le habías dispuesto también a ayudar a José Emilio a abrirle en diciembre con tu puerta? Él acudió a este llamado José Emilio, a ver lo que ha estado de quedarte, no profeta, no sé, no sé, pero no sé, ¿qué más fue por Ana Bárbara? Pues ahí hay un crédito por la ayuda de Ana Bárbara que José Emilio, pues no lo quiere, porque ese es como una amiga, pues no los maltrataba, pero los sometía a la pared. Entonces, eso, pues ya explotó realmente y empezó a hablar de esa declaración. ¿Tú crees que no puede estar con ella al lado? Odia al novio y va a estar en la demanda ya. ¿Y el novio? De Ana Bárbara José Emilio. Podría ser, podrán ser, podrán ser, podrán ser castigo, porque no lo podré dar. Digo lo mejor, Ariel, quizás no conoces a Ángel, pero tú crees que sea violento capaz de hacer que a los chicos de Ana Bárbara. Es que no podría hablar de Ángel, a mí no conozco, no conozco con los documentales que han hecho de este caso que ya se había hablado anteriormente. Pero, pues bueno, ojalá que no sea así, ojalá que se pueda platicar y ojalá algo. Mira, las familias vivan fue un medio muy complicado, más lo que se hacen los directores de la vida pública. Entonces, yo siempre lo he dicho, es una oportunidad de mandar mensajes positivos, porque la gente está muy atendida. Yo por lo menos, a las personas, a las herencias, pleitos, desacuerdos, maledicencias, de todo. Lo viven todas las familias de todo, y en todos los plenos. Bueno, María, es un tema que espero hablaros con ella, que la gente no dijo, exacto. La veo en el 28 de marzo, vamos a ver, platicaréis, de lo que opinas, o dime, que puedo decir que no puedo decir. Pero, en realidad, es que, para tratar muy buena energía, es complicado los siglos, pero yo creo que, ojalá haya voluntad y que dialoguen, y que no pase mayor. ¿Y cómo ha sido tu relación con María? ¿Cuántas dos saludos? Bueno, muy cercanos. María, yo creo que está en la mamá, ya es una mujer de 28 años. Es una mujer muy libre, es una relación que me sorprende, es una capacidad que se va a la India, se va a Taipei, se va a Perú, a América. Y como las de ahora, nada más de a mí también, no te pides permiso. Qué bueno para un mes con eso, qué bueno que hagas tu vida, porque yo creo que está aquí, da de género, que también, y viene la más pequeña, que se llama Julia, Entonces, las mujeres aprenden de los mujeres, se llama la más fuerte, pero a mí también es muy libre. Oye, con el Dani, me estoy hoy con mis amigas, y nos vamos a organizar esta semana, porque a mí me pasa lo mismo. Entonces, yo creo que es trabajar las figuras de la familia de otra manera. Gracias, Aria. Gracias a la generación. Gracias.